Aquí se viene su nuevo capitán, señoras y señores, Gabriel Milita, independiente de la cancha. Así está, independiente, con su nueva figura, con su nuevo capitán. A cuenta gotas, nos llegan a la Argentina las grandes figuras de Europa. En Brasil, están más concentrados a tenerlos. Son otros números. Gran concurrencia, van a apoyar al equipo argentino, aquí en este escenario, rompe Chile independiente.